Stem Strong Stem 4, ¿está bien? Chícame De aquí, podría hacer esto Ya te he matado, pero tengo esto ahora De aquí, tengo esto Lo rompemos Hola, en este video te voy a explicar por qué Steven Seagal es un fraude pero al mismo tiempo es un maestro legítimo de artes marciales sin dejar de ser un fraude y sin dejar de ser un maestro legítimo de artes marciales todo al mismo tiempo WTF! Bueno, este es un fenómeno que no solo se produce en la figura de Steven Seagal y por eso es que puedo explicártelo o tratar de explicártelo Sucede en diferentes disciplinas con diferentes maestros y más o menos la fórmula es así Se trata de expertos en artes marciales que deciden volcarse a la enseñanza de determinado sistema generalmente son tipos grandotes como el caso de Steven Seagal es gente que es verdaderamente entrenado y que verdaderamente tiene capacidades marciales como el caso de Steven Seagal pero que deciden volcarse a enseñar un estilo X como en este caso Aikido pero ya te dije que hay otros maestros que hacen los mismos con otras disciplinas como por ejemplo Winchun es gente grandota gente muy fuerte gente muy capaz y gente con habilidades reales en artes marciales pero que pasa estas mismas personas por ahí Steven Seagal dentro del mundito o del mundillo del Aikido es una persona que justamente por su tamaño por su fuerza resalta, sobresale entonces pones a esta persona a enseñarle a la gente al practicante común de Aikido y claro Steven Seagal va a ser un monstruo al lado del practicante o el alumno ordinario de Aikido y de esa manera ellos se convierten en un pez grande en una pecera chica muchas veces estos maestros y de nuevo este es el caso de Steven Seagal son personas que en realidad no se limitan a practicar ese sistema que ellos promueven o venden practican muchas otras cosas y como te dije y voy a atrasar de no decirlo más para no ser tan reiterativo yo conozco más casos gente que ha entrenado karate, kickboxing, lucha que son buenos en estos estilos deciden promover y enseñar un estilo como el Aikido o el Wing Chun ¿por qué? por dos motivos uno es porque ese estilo o enseñar ese estilo es más rentable y quizás si vos simplemente enseñas kickboxing o lucha no lograrías encantar a tanta gente como si enseñas un estilo más místico que es más tradicional que puede rodearse más de toda la mística esta de las artes marciales orientales entonces se vuelcan a enseñar estos estilos porque es mucho más rentable y también porque puede agrandar mucho más su figura el otro motivo es que quizás estas personas que son fuertes que son buenas quizás si estas personas se midieran de igual a igual en otras de las artes marciales que ellos han practicado sin dejar de ser buenos quizás serían uno más ¿si? porque en las artes marciales donde vos te medís ah porque esta es otra otra característica de los estilos que suelen elegir suelen elegir estilos donde vos no te medís de igual a igual me refiero a que no hay combate libre no hay guanteo no hay sparring entonces todo queda en las demostraciones que hacen estas personas entonces de nuevo quizás si estos grandes maestros en vez de enseñarte ninjutsu aikido winchun estuvieran en una academia de boxeo kickboxing lucha mma o cualquiera de estas artes que son competitivas donde se tendrían que medir con otros quizás al medirse con otros practicantes de su mismo tamaño serían uno más personas ahora puestos en un mundito donde no se pelea donde el promedio del alumno es gente que no que no compite que no tiene el fervor este por pelear que son personas muy diferentes es muy diferente yo te lo puedo decir porque yo he practicado ambas disciplinas el perfil de la persona que va a entrenar un estilo como aikido o winchun es diametralmente opuesto al perfil de la persona que va a entrenar un deporte de combate son personalidades totalmente distintas si por un lado son personas más más tranquilas pacíficas gente que no está acostumbrada a la violencia pero que quiere aprender a defenderse y por el otro lado son personas que de verdad les gusta pelear entonces tenemos a estos grandes maestros que utilizan su figura su porte su físico y su genuina habilidad en artes marciales para deslumbrar a los practicantes que tienen este perfil como te digo que son más tranquilos que son más lejanos a la violencia y de esa manera consiguen algo que si estuvieran en el otro mundo quizás no serían capaces de lograr si les resulta mucho más fácil convertirse en esa personalidad que son en el mundillo de las artes marciales más asequibles de lo que les resultaría en el mundo de las artes marciales competitivas es mucho el fenómeno y bueno los que me estén mirando que sean más chicos que hayan visto Dragon Ball lo van a conocer el fenómeno de Mr. Satan Mr. Satan es un personaje en un dibujito que es un luchador real pero que clama ser mucho más de lo que es dice que es capaz de hacer cosas que realmente no puede hacer y deslumbra al público general que no tiene conocimiento y que no tiene forma de corroborar porque no está no está dentro del verdadero mundo de las artes marciales y se cree que Mr. Satan es la creme de la creme cuando en realidad es simplemente un practicante más de artes marciales bueno esto en el dibujito pero estos maestros de los que te estoy hablando son más o menos la representación representan el estereotipo de Mr. Satan en el mundo real porque ellos a vos te venden una cosa ahí está la parte que está mal ellos a vos te venden una cosa pero ellos no hacen eso o no se limitan a eso ¿si? entonces esa es la parte que a mí no me gusta y que me parece deshonesta porque si yo te enseño Winchun o Aikido y te digo que eso es lo mejor del mundo pero yo para mí entreno kickboxing y jiu jitsu yo te estoy mintiendo y te estoy vendiendo algo que no es entonces esa es la parte que no está buena que engañen a sus alumnos que le vendan un sistema como el sistema último el definitivo el más técnico y que después ellos para sí mismos entrenen cosas diferentes y lo que pasa siempre es que bueno cuando alguien intenta comprobar la legitimidad de estos grandes maestros claro si vos mientras que no no se pongan a prueba mientras todo lo que lo que vos puedas conocer de ellos esté dentro del espacio seguro que ellos manejan mientras sea una demostración de Aikido una cosa así claro te van a hacer una fuerza tremenda te van a pegar de una manera que te va a hacer doler un montón vos vas a estar en el terreno que ellos manejan y ahí van a seguir siempre siendo líderes en su mundo van a hacer siempre lo máximo pero justamente pueden ser eso porque no salen de su mundo vos vas a ver a Steven Seagal haciendo siempre demostraciones como te dije es un tipo que es muy fuerte la fuerza es real su habilidad en el Aikido es real claramente el tipo también hace karate Wing Chun es en serio ahora así como él logra brillar en ese mundo con toda seguridad si él se hubiese medido o se midiera contra otra persona de similar tamaño de similar peso entrenada en disciplinas en las que la práctica común es agarrarse a guantazos seguramente quizás sería bueno incluso quizás podría ganar pero con toda seguridad no sería esa imagen que él te transmite con lo que te está vendiendo tú es no es